1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9 9 10 11 13 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!